Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de este día. Ya estamos listos. Ahí vemos por ahí a don Saúl, ¿verdad? ¿Ya listo, don Saúl? Qué bueno, qué bueno. Cada vez creo que se van a ir incorporando, ¿verdad? Más participantes. Ahorita son las ocho en punto. Ya en unos minutitos ellos se van a ir incorporando a la clase. No sé si los que ya están conectados tienen alguna duda. Por ahí me estaba alguien escribiendo. Fíjense a mi número personal. Preguntándome acerca como que le aparece un error cuando entra a la plataforma. Ese es un error normal que aparece cuando por primera vez entramos a la plataforma de estudio de inglés corporativo. Tienen que irse a su correo donde les mandaron el link para ir como activar el usuario. Y ya la segunda vez que entran, pues ya no les da ese error, ¿verdad? No sé si a alguien más le ha aparecido ese error. Pero si no, pues así es el procedimiento que se debe de realizar, ¿verdad? Tenemos que ir a activar el usuario al correo para que ya no nos aparezca ese error que da a la hora de tratar de entrar, ¿verdad? Espero que tampoco tengan problemas a la hora de descargar las plantillas, ¿verdad? Para que las puedan instalar, descargar a su computadora y trabajar. No sé si el que levantó la mano, don Ricardo, Ernesto. Sí, hola, buenas noches. Hola, ¿ya lo pudo activar? Sí, sí. Solamente una consultita. Dígame. Por ejemplo, ahorita voy a la mitad, digamos, un poquito arriba de la mitad de la plataforma de la sección uno. Y ahorita vamos a comenzar más adelante. ¿Puedo yo entrar en esa parte para trabajar ahora cabal o tengo que haber adelantado la parte para poder continuar? No, no, no. Puede incorporarse en el tema que vamos y usted después refuerza los temas que hemos visto anteriormente. ¿Cómo? Le explico. Las plantillas de trabajo, esas únicamente se descargan y se practican para que usted pueda reforzar el tema. Esas no las va a enviar porque esas no tienen la opción de enviar. Se trabajan únicamente en su computadora y ahí le queda ese archivo cuando usted lo guarda. Lo único que tiene que enviar es el laboratorio. Entonces, con respecto a los laboratorios, sí, no sé si va al día. Solo hemos realizado dos. Este día vamos a hacer los otros dos que tenemos porque son laboratorios cortos referente a los temas que estamos viendo. Eso sí los tiene que ir realizando a la hora de la clase o después o en una hora libre. Pero sí, eso no les tiene que ir dando muchas largas porque semana terminada, semana que se debe de enviar el laboratorio. Y como este día terminamos los cuatro días de la primera semana, lo que les decía, por el horario en cómo comenzamos, jueves y viernes, lunes y martes terminamos la primera sección. Hoy vamos con el último tema de la primera sección. Entonces, tenemos que tener estos cuatro laboratorios. Pues mire, laboratorio 1.2, laboratorio, este tendría que ser 1.1, 1.2, 1.3 y este es el laboratorio 4. Entonces, estos son los cuatro laboratorios de esta primera semana. Eso sí, no los podemos ir acumulando porque la siguiente semana encontramos laboratorios cortos y encontramos el laboratorio de medio curso, ¿verdad? Entonces, eso sí, en cuanto a los temas, usted ahí en el tiempo libre que tenga, pues váyanlos practicando. Yo tengo hasta el 1.6. Ah, no hay problema. Entonces, ya avanzó con los laboratorios y eso es lo único que ellos van revisando. Las plantillas de trabajo, como les vuelvo a decir, me faltaría un video y el tercer laboratorio. Ah, ok, el tercer laboratorio lo vamos a hacer ahora, don Ricardo, no lo hemos hecho. Así es que está bien con todo eso, ¿verdad? Muy bien, comenzamos. Yo creo que si no hay más comentarios o preguntas, ¿verdad? Comenzamos con lo que es el tema de este día. Bueno, antes recordarles también que estén pendientes aquí de la pestaña Progreso. Dos participantes levantaron la mano. No sé si alguien quiere preguntar. Sí, yo tengo una consulta sobre todo el material. ¿Hasta dónde, hasta cuándo vamos a tener acceso a este material? ¿Quieres terminar ya nosotros lo que son las clases? ¿Seguiremos teniendo acceso a eso después o ya no? Me dice en cuanto a la plataforma. Sí, correcto. No, yo creería que ya cuando terminen el curso, fíjese que aparece, me voy a ir al inicio, me voy a ir aquí, fíjese que dice que los cursos se van archivando. Creo que aparece un mensaje posteriormente, mire, dice curso archivado. Entonces, no le podría decir si después van a tener acceso porque yo tengo acceso porque soy como administradora de la plataforma. Pero en el caso de los estudiantes, yo creería que ya no tienen acceso. Entonces, yo les recomendaría que las plantillas de trabajo, ustedes en cada clase, pues la descarguen y la guarden en su computadora porque como ustedes la abren y ya al momento que la guardan, ustedes elijan ahí la unidad de su computadora porque la descargan para que eso lo puedan tener siempre. Los laboratorios se envían, ¿verdad? Eso sí, no van a tener acceso. Y en cuanto a los videos, los videos están en YouTube, los videos de las clases. Y ustedes tienen ahí la lista de reproducción, entonces yo creería que los videos sí los pueden siempre seguir viendo. Pero acceso aquí a la plataforma, yo creería que ya no tendrían, pero no estoy 100% segura de eso. Bueno, no sé si alguien más tiene otras dudas. Ahorita que vamos todavía comenzando el curso, ¿verdad? Cualquier duda que ustedes tengan, pues yo la información que manejo, ¿verdad? Yo con gusto les puedo ayudar. Ya hay información propia de los administradores de los cursos, ¿verdad? Entonces ya ellos pueden solventar alguna otra duda en el caso pues que yo no pueda, ¿verdad? Pero como les digo, pues ahorita, ¿verdad? Que aún estamos terminando ya la primera semana, es importante todo eso, ¿verdad? Por eso de hecho, fíjense que nos piden que el último examen lo hagamos un día antes de terminar el curso. Porque el siguiente día ellos revisan. Y no sé si hasta cierran los usuarios, ¿ok? Para ya tener todas las notas, ¿verdad? Entonces hay que estar pendiente de todo eso. Les estaba diciendo que aquí en la pestaña progreso se aseguren de ver cómo va su progreso del curso. Mire, aquí aparece mi nombre, ¿verdad? Porque me dan acceso como estudiante. Dice que el progreso del curso para el estudiante, aquí va a aparecer su nombre y va a aparecer su correo. Bueno, aquí está este espacio donde se va a ir llenando con un gráfico de columnas a medida que usted vaya desarrollando los laboratorios. Este es el límite del 80% que ustedes ya saben que es la nota mínima que les pide, ¿verdad? Esta es la semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Hoy tendremos que completar lo que es la semana 1 para no dejar laboratorios pendientes de la sección 1. Porque aunque en la misma semana lo vayamos desarrollando, que es el día miércoles, no vamos a venir con laboratorios de los temas atrasados, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que tener ya completos para lo que es el día de ahora al terminar la clase. Aquí va la semana 2. Aquí vamos a hacer el examen de medio curso, ¿verdad? Entonces asegúrense de por lo menos ir chequeando uno que otro día aquí para asegurarse de que su nota sí se va subiendo, ¿verdad? En lo que es la plataforma. Entonces el tema que nos corresponde el día de ahora es acerca de las referencias. Las referencias relativas y las referencias absolutas son las que vamos a trabajar. Es el último tema, mire. Veamos, por aquí está. Siempre después del video, ¿verdad? En la parte de abajo, ahí está la plantilla de trabajo. Dice, el objetivo de este tema es lograr que los participantes analicen y comprendan el uso de las referencias en Excel para realizar operaciones con fórmulas y funciones. Las referencias son algo que utilizamos a la hora de agregar, de crear o de insertar fórmulas y funciones a una tabla de datos para que nos genere un resultado. Dice, ¿qué son las referencias absolutas y relativas en Excel? Para iniciar debemos comprender que una referencia es una celda o rango de celdas y una referencia de celda es relativa. Es decir, que las referencias es la relativa, es relativa a la ubicación de la celda dentro de un libro de Excel. Y esto permitirá a una fórmula, ¿verdad? Cualquiera que sea, una fórmula X, encontrar cualquier celda para obtener su valor y así poder utilizarla en las funciones de Excel que estemos ejecutando. Predeterminadamente en Excel las referencias son relativas. Y hacen referencia a la ubicación de la celda, es decir, a la fila y a la columna donde se encuentra la celda que contiene un valor o una fórmula. Cuando tomamos esa misma celda para moverla a otra celda, esta hará la referencia a las celdas nuevas basadas en su ubicación. Es como decir, ¿verdad? Cuando copiamos la función suma de una columna, de la columna A, y la copiamos a la columna D, ella se adapta a esos datos de la columna D y automáticamente ya la ejecutamos en la columna D. Por consiguiente, podemos afirmar que las referencias relativas son predeterminadas por Excel o la hoja de cálculo en la que estemos trabajando. Esto es totalmente diferente cuando hablamos de las referencias absolutas. Las referencias absolutas las convertimos colocando lo que es el signo de dólar. Miren, el signo de dólar al inicio de la letra que representa la columna y al inicio del número que representa la fila. Dice que la referencia absoluta representa una dirección específica. Es decir, que siempre hace referencia a la misma celda. Y por consiguiente, no permite que se modifiquen al momento de copiarlas o al momento de arrastrarlas. ¿Verdad? Nosotros acostumbramos a hacer una fórmula o una función en una celda, ¿verdad? En un ejercicio y ya una vez nos dé el resultado, pues hacemos lo que es la serie de relleno, ¿verdad? La arrastramos y ella se copia automáticamente y ya nos da el resultado. Pero en ocasiones debemos de convertir esa referencia en absoluta porque si la arrastramos no nos da el resultado que nosotros queremos. Dice que la importancia de las referencias absolutas es que permanecen fijas y esto es muy bueno a la hora de trabajar con funciones o fórmulas de Excel. ¿Cómo creamos una referencia absoluta en Excel? La referencia absoluta se crea, como le estaba diciendo, ¿verdad? Colocando el signo de dólar antes de la letra de la columna y antes del número de la fila de la celda que queremos fijar. Entonces, esa referencia se ve de esta manera y aquí hay un ejemplo donde está con la fórmula. Vamos a ver el video y posteriormente pasamos a hacer las prácticas. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar lo que son las referencias absolutas y las referencias relativas en Excel. Para iniciar debemos comprender qué es una referencia dentro de Excel. Y referencia en Excel es un rango o una celda a la cual se hace una referencia predeterminadas en Excel. Todas las referencias son relativas. Es decir, que la ubicación de la celda dentro de un libro de Excel permitirá que una fórmula X encuentre cualquier valor para obtener un resultado. A diferencia de las referencias absolutas, las referencias absolutas representan una dirección específica, es decir, una dirección fija. Y en ocasiones debemos de convertir una referencia absoluta para evitar que una función se arrastre cuando hacemos la serie de relleno. Vamos a ver este ejemplo a continuación. En esta hoja de trabajo encontrarás el ejemplo de la referencia relativa y el ejemplo de la referencia absoluta. Primero vamos a hacer la referencia relativa. La referencia relativa nos va a permitir que al hacer una función, hagamos una serie de relleno para que podamos automatizar el trabajo de una función. En este caso, necesito hacer la multiplicación del precio por la cantidad de unidades que dispongo. Esta es una fórmula. Con la referencia relativa, al hacer el arrastre o la serie de relleno, el resultado que me genera esta fórmula con esta multiplicación es correcto. ¿Por qué? Porque se ha agregado, en este caso, se ha bajado la fórmula, permitiendo que los datos que me muestre sean de una referencia relativa. Veamos qué sucede con las referencias absolutas. En este caso, tengo que fijar la celda que contiene el valor del IVA. En este caso, el 13%. Necesito que la celda G de la fila 13 quede fija para que cuando haga la serie de relleno, este dato me obtenga siempre un valor que sea correcto. Vamos a hacer el ejemplo. Igual, B5 por G5 es 273. ¿Qué sucede cuando la referencia no es absoluta? Vamos a ver a continuación. No me genera ningún resultado. ¿Por qué? Porque al aplicar la serie de relleno podemos ver que está haciendo referencia a la celda G14 y el dato se encuentra únicamente en la celda G5. Para evitar esto, convertimos esta celda en una referencia absoluta. Como lo decía en el ejemplo, debemos de agregar el signo de dólar para convertir una referencia absoluta. También lo podemos hacer presionando la tecla F4. En este caso, lo voy a hacer de manera manual. Coloco el signo de dólar para convertir una referencia absoluta. Este se coloca al inicio de la columna y al inicio de la fila. Si únicamente lo que quieres es fijar la columna, puedes hacerlo solo al inicio de la letra que representa la columna. Caso contrario, si necesitas hacer únicamente la referencia absoluta refiriéndose a la fila, lo colocas únicamente al inicio del número que representa esa fila. En este caso, yo he convertido la celda total en una referencia absoluta. Ahora sí, puedo hacer la serie de relleno y el resultado es correcto. ¿Por qué? Porque se ha mantenido esta celda a la hora de hacer la multiplicación para obtener el valor del precio por el IVA. Espero que hayas entendido a través de estos dos sencillos ejercicios lo que son las referencias relativas y absolutas, ya que más adelante te servirá a la hora de aplicar mucho más funciones a los ejercicios. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien. Ahora vamos a hacer entonces la práctica. Yo ya tengo el libro abierto. Y como siempre, pues tengo otros ejercicios, ¿verdad? Primero voy a hacer los del video y posteriormente pues voy a hacer estos otros ejercicios donde vamos a reafirmar más pues lo que vamos a hacer, ¿verdad? En cuanto a las referencias. Fíjense que este tema es bien sencillo, ¿verdad? Pero es de gran utilidad cuando trabajamos ya en funciones avanzadas las cuales se están haciendo mayor análisis de datos o inclusive están haciendo análisis de datos que se encuentran en otras hojas de cálculo, ¿verdad? No siempre toda la información que trabajamos en Excel está aquí a la vista o aquí el 13% y aquí el precio, ¿verdad? No siempre hay bases de datos donde se encuentra la información en otras hojas y a través de funciones y la anidación de otras funciones porque ya en el Excel avanzado pues se ve la anidación de otras funciones. Ya no es la función sí anidada entre ellas sino que ya es la función índice, la función concatenar, la función indirecto, la función coincidir que se anidan para poder extraer los resultados, ¿verdad? O los datos que se encuentran en otras hojas de cálculo. Entonces en esas funciones ya de nivel avanzado se utiliza mucho lo que es convertir las celdas en referencias absolutas primero por lo mismo, ¿verdad? Que se extraen de otra hoja. Usted tiene por decirle algo en la hoja 1 la base de datos y en la hoja 2 está extrayendo los resultados o los datos que necesita, ¿verdad? Según cómo está estructurada las funciones pues así es el resultado que le va a dar. Pero en ese caso las convierte en absolutas primero para que pueda hacer el arrastre y segundo porque usted no tiene los datos aquí a la vista para poder asegurarse de que sí esos son los resultados, ¿verdad? Aquí si nos equivocamos pues fácilmente en estos ejemplos cortos lo podemos determinar pero ya cuando son ejercicios como le digo que los datos no están en la misma hoja de cálculo entonces se utiliza mucho esto, ¿verdad? Y hay funciones que si no llevan esto no se pueden arrastrar se deben de arrastrar para que se debe de convertir en absoluta para que usted la pueda arrastrar, ¿verdad? Entonces es importante aprender esto, ¿verdad? Primero veamos tal y como lo muestra el video lo que es la referencia relativa que le decía que ya predeterminadamente quiero ver me escribió alguien en dígame Brian al momento de arrastrar pregunta dice si la fórmula no se copia ¿cuál sería el problema? Si yo creería que no está haciendo bien el arrastre ese sería el principal problema que no está haciendo bien el arrastre recuerde que no es lo mismo seleccionar que arrastrar ¿verdad? Le voy a hacer un ejemplo voy a agregar aquí una nueva hoja para mostrarle ¿verdad? por ejemplo no es lo mismo ¿verdad? hacerle clic aquí ahí está seleccionando a hacer el arrastre cuando va a hacer el arrastre ¿verdad? no tiene que seleccionar sino que tiene que colocarse en este pequeño cuadrito que le vemos a ese rectángulo de selección de la celda y entonces viene y lo arrastra ¿verdad? entonces creería que el principal problema en ese caso sería que no han hecho bien o no no ha hecho bien el arrastre y por eso ¿verdad? a veces algunas veces pues no se nos copia la fórmula ¿verdad? hola dígame me atreví a hablar pero sí no hay problema no era no era eso no era mucho la pregunta esa sino que por ejemplo yo tengo la fórmula yo hago la fórmula en la celda al momento de arrastrarla ubicándome en la esquina inferior derecha sería si no me equivoco yo la arrastro y yo estoy seguro de que estoy copiando toda la fórmula pero en un dado caso me aparece error de fórmula no me tira datos entonces a eso me refería si le aparece un error de fórmula probablemente sea como en el ejemplo este que le muestro en el video de que si no la convierte en absoluta a lo mejor aquí le aparece solo ¿verdad? también tendría que ver el tipo de error que le está dando fíjense que allá en en excel básico cuando se da el tema de las fórmulas y las funciones hay un listado se lo voy a mostrar el día de mañana que dependiendo el error que nos aparezca así así se tiene que que ver cómo se soluciona ¿verdad? si le aparece nombre si le aparece ND si le aparece en blanco es de ver cuál es el error que le está dando para poder analizarlo al error que le está dando a veces aparece un ícono creo que al lado izquierdo podría hacerle clic y ver si le dice cuál es el error ¿verdad? a veces es que el error es que en las celdas donde hemos hecho el arrastre pues a lo mejor este hay hay una hay un como le dijera hay texto le muestra un error quiero ver cuál otra opción a veces fíjense que da un error si usted a la hora de escribir las las cantidades ustedes le ponen el el signo de dólar ¿verdad? a veces este nosotros nos venimos y vamos escribiendo el signo de dólar o le ponemos a las cantidades por decirle 21.00 entonces las funciones ahí detectan un error ¿verdad? los datos únicamente se escriben directamente voy a mostrar aquí los datos directamente se escriben los números y Excel se los tiene que ordenar ¿verdad? ¿qué sucede? por ejemplo tenemos esto lo tenemos que venir a configurar aquí miren predeterminada la configuración de las celdas es general entonces este hay gente que dice no pero son dólares entonces ellos le ponen el signo de dólar primero y posteriormente escriben el 21 ¿verdad? eso Excel no lo reconoce como un dato numérico ¿por qué? porque el signo de dólar no lo ha configurado como una entrada de formato numérico sino que usted se lo agregó mire tanto es así que le queda pegado al número ¿verdad? alineado a la derecha muy diferente es cuando es de manera personalizada entonces también podría estar por ahí el error y si no la gente dice 21 coma o punto 00 tal y como estaba escrito bueno en este caso no me agarró el formato de los decimales pero si no aquí se los ponen mire y pero lo que le quiero decir es que no se los tiene que poner sino que tiene que establecer aquí la configuración de los decimales entonces yo le digo esto lo vemos en Excel básico ¿verdad? escribimos 21 por ejemplo 25 30 45 no sé si alguien había levantado la mano solo termino de agregar esto y me preguntan o algo entonces mire una vez agregado todos estos datos voy a eliminar este no sé qué cantidades eran pero como es un ejemplo no hay problema venimos y seleccionamos y aquí ¿verdad? venimos a establecer ya sea la opción de contabilidad mire qué diferente es o de una vez lo hace aquí ¿verdad? colocándole el signo de dólar entonces de esta manera mire cambia la presentación el signo de dólar lo alinea a la izquierda los números le quedan a la derecha y ya no le va a generar algún problema a la hora de aplicar las funciones o las fórmulas no sé si alguien más quería preguntar que vi por ahí que estaban levantando la mano sí buenas noches buenas noches dígame solamente comentar fíjense que a mí me ha sucedido que cuando arrastro la fórmula o como más bien cuando el cuadro ya tiene fórmulas pero uno sustituye digamos el origen y quiere reformular nuevamente y uno arrastra hay casillas a veces que las incorpora no la reconoce Excel no sé si es un error de Excel como tal porque he revisado la fórmula está bien y no la arrastra hasta volver a copiar al volver a hacer la fórmula ya en esa nueva casilla entonces ya lo ya lo reconoce y da el dato que uno espera que uno que espera vuelvo a lo mismo el formato de las celdas asegúrese o sea si usted ya tiene aquí un ejercicio y viene y le cambia ya aquí verdad ya no va a utilizar esa fórmula sino que va a hacer otra asegúrese de ver el formato de las celdas mire nosotros trabajamos verdad siempre con los datos las celdas entonces tenemos que estar muy pendiente de esta pestañita mire esta pestañita le va a decir qué formato tienen las celdas a veces estamos ahí peleando con que un dato se quede fijo peleando con que me muestre una fecha o me muestre una hora se lo voy a mostrar por ejemplo en estas determinadas celdas que yo he seleccionado si yo le pongo fecha corta verdad y yo agrego un número mire pero qué tal y yo no sé que esa configuración tiene verdad entonces venimos y lo borramos y decimos qué raro me sale una fecha ahí me está dando eso pero no nos percatamos de esto mire de que aquí no está configurado para que estas celdas me muestren cantidades numéricas sino que me muestren fecha verdad igual mire a veces ingresamos los porcentajes verdad ya están los formatos y usted viene y comienza a escribir si usted se fija yo no le agregué el porcentaje él solo lo va generando y entonces venimos y decimos no pero voy a utilizar aquí y voy a quitar estos datos y voy a venir y pega una fórmula pero el resultado no le va a dar porque ya el formato de la celda ya está yo puedo eliminar los números pero media vez yo ingrese datos de nuevo vuelve a ese formato porque no se lo he quitado el otro formato que muchas veces a veces tienen es el de texto mire aunque sea número el que yo agregue ahí mire cómo queda alineado a la a la derecha alineado a la izquierda perdón y no lo va a incluir creería yo vamos a ver cinco cinco vamos a ver si me lo va a incluir en una fórmula o me va a dar problema ah pues me lo incluyó no me dio problema pero qué tal y no me lo reconoce como número verdad o me da problema vamos a hacer quiero ver el otro ejemplo por ejemplo como les digo de que a veces las personas ellos se ponen a escribirlas el signo de dólar mire a lo mejor algunas funciones eh sí verdad eh nos lo de pero en otras a lo mejor nos puede dar eh problemas vamos a ver bueno en este caso sí sí lo está reconociendo pero sí le digo de que hay ocasiones en que no lo reconoce y da problemas verdad ahí sí lo está agarrando mire entonces que tenemos que tener cuidado con todo esto verdad o que le escribamos punto vamos a ver y la otra es que a veces eh incluimos bueno sí está agarrando el punto o a veces hay gente que le quiere poner coma mire punto sí le estaría funcionando pero si le ponemos coma como para escribir 30 mil vaya este sí mire este dio error y este no vamos a ver si le agregamos el otro cero ah ahí sí creería que le está funcionando coma para ponerle como separador de dos decimales es el que le está dando error entonces tenemos que evaluar todo esto mire formato de celda verdad esto es bien importante y lo otro que le decía es eh que a veces le agregamos eh adentro de las adentro de las celdas le agregamos texto verdad como para decir 50 kilómetros y ahí si no verdad eso no lo reconoce excel mire si quiero hacer aquí una suma esa es otra de las opciones de cuando da valor verdad para que él le reconozca este texto adentro de la celda donde usted tiene los números tiene que irse a configurar eh en la opción personalizar y aquí elige uno de estos formatos y aquí lo pone entre comillas mire nos hemos salido un poquito del tema eh pero no importa verdad porque siempre estamos trabajando mire eh aquí estaba colocada entonces vamos a ver más formatos personalizada espacio y entre comillas colocamos lo que queremos que vaya eh el texto y ahora aceptar mire ahora solo escribo 75 y él me va a colocar verdad las iniciales km indicando que son kilómetros mire y ahora sí puede utilizarlo como un eh dato numérico y si le va a funcionar eh o le va a dar el resultado de la función que usted agregue verdad entonces este es otro formato que también eh se trabaja en lo que es el el excel básico verdad aquí en este km era por un ejemplo usted le puede agregar cualquiera iniciales le digo iniciales porque no va a colocar dentro de una celda verdad un gran texto ahí poniéndole una gran descripción porque no es ese el objetivo verdad pero también este podría ser una de las acciones de por qué de error y tendríamos que ver los otros errores que queda verdad como les dije voy a ir a copiar la hoja de errores de de la clase del básico y mañana se los enseño para que vayamos identificándonos ahí con algunos errores muy bien creo que vamos a a trabajar ahora esto como les digo nos desviamos pero está bien verdad porque a través de esas preguntas y comentarios pues aprendemos un poquito más entonces aquí tenemos el ejemplo de las referencias relativas verdad y vamos a hacer la respectiva fórmula donde vamos a multiplicar el precio pues por las unidades entonces venimos verdad y nos colocamos en este cuadrito que se muestra en la esquina inferior derecha y hacemos la serie de relleno verdad serie de relleno o arrastre como le llamemos y eso es lo que nosotros hacemos siempre verdad en la mayoría de bases de datos de cuadros que tengamos y es elaborar una vez la fórmula y arrastrarlo aquí podemos ver mire la referencia como se va copiando verdad a cada una de las celdas en donde nosotros la hemos arrastrado mire esto es bien importante a veces este hemos agarrado verdad una celda por ejemplo de la fila 6 y luego porque a veces nos hemos equivocado no es a propósito verdad y de repente hemos agarrado una otra celda que es de la fila 8 o viceversa y no la hemos hecho así verdad un poquito diagonal entonces esto nos permite ver si el dato pues está bien y si la hemos arrastrado de la manera correcta y se ha agregado ha agregado bien ambas celdas para generarme un resultado verdad entonces esto no hay problema es la referencia relativa vamos a hacer ahora lo que es la referencia absoluta mire la referencia absoluta de manera más simple es fijar fijar una celda verdad y en este caso voy a fijar esa celda mire voy a hacer tal y como en el video que le voy a mostrar lo que sucede cuando no la fija verdad entonces por G5 y tengo el resultado que es 975 mire hago la serie de relleno y porque no me muestra ningún resultado porque mire lo que le decía podría estarme preguntando por qué verdad pero cuando vengo a hacer el análisis mire veo que me lo está multiplicando por G10 porque porque al hacer el arrastre todo verdad se viene tanto el dato de la celda del precio como el del IVA se arrastró entonces como aquí no hay por qué multiplicarlo no me está dando ningún valor esa es la la explicación más práctica verdad mire estoy multiplicando 1490 por qué por nada porque aquí si usted se fija no hay nada y por qué se ha movido hasta aquí porque cuando usted hace el arrastre se arrastran ambos datos de la fórmula o de la función verdad entonces por eso yo le digo de que yo llamo a la referencia absoluta más de manera más práctica fijar una celda verdad porque el el convertirla en una referencia absoluta la deja fija de manera de que cuando yo haga el arrastre a lo que yo le coloco el signo de dólar quede fija entonces en esta función o en esta fórmula yo necesito que quede fija la columna g y la fila 5 mire les colocamos entonces el signo de dólar y ahora si podemos hacer el arrastre mire vengamos a ver la referencia como la vamos a ver haciéndole clic en la barra de fórmulas mire aquí está la referencia relativa y aquí está la referencia absoluta independientemente de cuál celda activemos verdad referencia relativa y la referencia absoluta se quedó fija veamos en la última función ahí está mire a la parte de la fórmula que usted no la convierta en absoluta ella se va a arrastrar verdad qué sucede si yo convierto la b 17 en una referencia absoluta el resultado va a ser siempre 9 75 porque entonces este 75 se va a quedar fijo verdad no va a venir a hacer la multiplicación por todas estas cantidades estamos bien hola sí dígame usted al inicio mencionaba que si este valor fijo estuviera en otra en otra hoja en ese caso no se podía mostrar un ejemplo no les perdón este no les mencionaba de que si este valor fijo estuviera en otra hoja lo que sucede es que hay funciones donde usted donde donde usted extrae los datos de otras hojas entonces como no los tiene a la vista es más práctico que usted los deje fijos porque no va a poder ver no va a poder estar haciendo aquí el ejemplo en donde sí están fijos verdad no se los puedo mostrar ahorita porque son funciones un poquito más avanzadas y tendría que crear la estructura pero más adelante lo vamos a ver la próxima semana hay unos temas en donde están la búsqueda las funciones de búsqueda y referencia y ahí vamos a aplicar quiero ver vamos a ver la función buscar h y buscar v y ahí les voy a mencionar de nuevo lo que son las referencias absolutas si no me equivoco están la próxima semana la segunda semana creo que es de funciones de búsqueda y referencia y en esos ejemplos vamos a ver si hay un ejemplo donde creo que creería que lo vamos a ver y la tenemos que convertir en absoluta así es que más adelante vamos a ver eso por ahora verdad lo importante es que entendamos que en ocasiones tenemos que dejar fija una columna vamos a ver los otros ejemplos esto es lo que ustedes van a encontrar en la plataforma yo tengo por aquí otros ejemplos miren este es para dejar fija lo que es la las referencias absolutas en columnas y las referencias absolutas en filas fíjense que se habla de las referencias parciales en donde usted convierte nada más en absoluta la fila o en absoluta la columna la verdad a mí no me gusta clasificarlas y llamarles parciales porque yo digo si usted necesita fijar un dato mejor asegúrese de convertir en absoluta tanto la columna tanto la fila por lo mismo que le menciono de nuevo verdad a veces son datos que no están a la vista y que no vamos a estar abriendo una hoja y abriendo la otra abriendo una hoja y abriendo la otra para ver si el resultado que me dio es correcto y sobre todo bases de datos que tienen alrededor de 100 200 300 datos verdad entonces si ya la si ya identificó que para generarle un resultado la tiene que convertir en absoluta convierta la completa verdad pero se puede únicamente convertirla en lo que es la fila o lo que es la columna aquí tenemos de nuevo lo que es el ejemplo de la referencia relativa verdad de nuevo sumamos mes 1 más el mes 2 y el resultado que me da verdad lo arrastro con esa suma o lo hace multiplicación independientemente de la función que utilice pues el el objetivo es demostrar que esta es una referencia absoluta donde hacemos el arrastre entonces nos venimos a esta parte que es donde perdón más nos interesa trabajar lo que es la referencia absoluta mire tenemos los productos y tenemos los precios y tenemos una ganancia y la ganancia está fija en lo que es la celda G 5 y es 125% entonces que vamos a hacer cada una de estas cantidades la vamos a multiplicar por perdón era este el dato que quería borrar por el 125% es este mire entonces vengo verdad y de nuevo voy a estructurar lo que es esta fórmula J5 por el 125% o la G5 mire el resultado es 8875 de nuevo le muestro lo que sucede si no la convierte en absoluta mire a donde le está haciendo la multiplicación con la G9 y que tiene en la G9 nada verdad entonces tenemos que venir y convertirla dice que es absoluta en fila le voy a mostrar en este caso como no se va a mover la columna al hacer el arrastre no se movería la columna porque sería hacia abajo únicamente lo que tiene que fijar es la fila para que la fila se quede fija mire entonces solo agrega el signo de dólar antes del número 5 ahora si lo podemos arrastrar mire que se ha mantenido fija el número verdad el número 5 y la columna como es la misma pues entonces no necesita aplicarle lo que es la referencia absoluta ahora vuelvo yo y le comento verdad yo digo si ya voy a fijar esa celda esa columna porque ahí tengo ese dato yo la aseguro y se lo coloco a los dos lo mismo le va a dar el resultado lo mismo verdad esto es en cuanto al arrastre vertical verdad hacia abajo que es el que hacemos en un 90% ahora el arrastre horizontal en ese caso lo que tiene que fijar es la columna mire ahora el arrastre no va a ser hacia abajo sino que va a ser hacia la derecha manteniéndose en la misma fila la fila se va a mantener y es la fila 5 lo que va a cambiar es la columna mire la P la Q la R la S y la T aquí tengo ya un ejemplo vamos a ver dice que los precios y la ganancia entonces hacemos la multiplicación verdad P5 por M5 donde está el 125% mire igual veamos lo que sucede cuando hacemos el arrastre y no lo hemos convertido en absoluto porque le da valor póngale atención mire este error le da cuando en la fórmula se está incluyendo celdas en donde se tiene el que que tenemos en la columna o texto verdad porque vea cómo está la referencia la referencia relativa está en la R que es el 86 pero está incluyendo la columna o 5 porque se ha corrido porque como la arrastré a la derecha verdad ella y no es absoluta ella viene moviéndose la la fórmula de la hacia la derecha verdad mire por qué en esta no me da error porque en esta ha agarrado la columna n y en ella no se encuentra ningún dato diferente es en la columna o donde lo que tengo es la palabra precio en esta porque no ha dado error porque ya está utilizando esta cantidad y en esta última está agarrando ese 75 mira de 5 por q 5 verdad entonces aquí si necesitamos fijar lo que es la columna mire si usted quiere no se lo coloca a la fila no hay problema la fila no se va a mover porque la va a hacer en la misma fila verdad en la fila 5 pero en el caso de la columna si debemos de fijarla para que no incluya estas columnas a donde ya tenemos texto y a donde ya tenemos otras cantidades mire ahí está verdad se ha movido únicamente el valor de la fila 5 verdad únicamente en estas celdas pero se ha mantenido siempre la referencia hacia la m 5 esa no se ha movido a pesar de que lo hemos arrastrado verdad aquí la podemos seguir arrastrando y no se va a mover lo único que como ya no tenemos datos aquí verdad entonces se va a aparecer siempre en blanco porque aquí ya no habrían más datos preguntas nos quedó claro la utilidad de las referencias absolutas tanto en filas como columnas sí vamos a ver si dice don ricardo todo bien todo bien muy bien entonces este esto es lo de este tema verdad vámonos a la plataforma a si dice álvaro muy bien gracias entonces nos vamos a la plataforma verdad para que veamos lo que son los laboratorios de este día y como le digo pues la siguiente semana verdad que la comenzamos el día de mañana porque así nos quedó el horario verdad ahí vamos a ver otras funciones resolvamos los laboratorios de este día y luego vamos a ver los temas con los cuales iniciamos el día de mañana la segunda semana tenemos dos pendientes iniciamos con el laboratorio tres y luego perdón hacemos el laboratorio cuatro y los minutos que nos queden nos vamos a ver las siguientes los temas de la siguiente semana que vamos a abarcar miércoles y jueves y lunes y martes de la otra semana dice elegir la respuesta correcta las funciones condicionales son aquellas que nos permiten realizar una acción siempre y cuando se cumpla con una condición determinada por el usuario eso es completamente verdadero se usa para sumar los valores intérvalos de un rango que cumplan los criterios que haya especificado verdad aquí está la clave de esa respuesta mire sumar verdad sumar sí porque es una función condicional veamos la número tres dice es una función condicional de la categoría de funciones estadísticas que se utilizan para contar el número de celdas que cumplen con un criterio este laboratorio es prácticamente perdón de los temas que vimos el día de ayer verdad de la función sumar sí y de la función contar sí entonces usted responde verdad y le da clic aquí en el botoncito de enviar si ustedes se fijan a mí quiero ver por más que responda aunque no son esas las correctas ah sí se me activa yo pensé que no se me activaba híjole y hoy no me va a dejar me va a tocar que enviarlo no 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 verdad este solo era probar para ver si se me activaba no se me activaba el botón enviar pero ya veo que se me activa cuando tengamos alguna duda o algo vea vamos a activar este botón este botón no lo tienen ustedes miren mostrar respuesta vamos al siguiente laboratorio que sería el número cuatro muy bien este es de las referencias perdón absolutas y relativas esta ya es de este tema dice es la referencia predeterminada por excel o por la hoja de cálculo verdad ya sabe usted porque acabamos de estar viendo eso la número dos dice la referencia absoluta se crea colocando el signo de dólar antes de la letra de la columna y antes del número de la fila de la celda que queremos fijar y ahí está el ejemplo verdad entonces usted ahí le pone cuál respuesta considera que es correcta la número tres dice es la referencia que representa una una dirección específica es decir que siempre hace referencia a la misma celda igual verdad usted ya sabe cuál es porque lo acabamos de estar viendo usted responde aquí verdad para que vayamos terminando es un ejemplo de referencia relativa mire aquí tenemos cuatro ejemplos la referencia relativa verdad es la que no lleva el signo de dólar para fijarla por lo tanto esta es la respuesta correcta porque las demás esta es absoluta esta es parcial en fila y esta es parcial en columna así se le llama parcial en fila o parcial en columna verdad entonces resolvemos este también en laboratorio y con esto tenemos que tener ya completa lo que es la primera semana de trabajo y usted no tiene tiempo de hacerlo ahora verdad porque a lo mejor está conectado en el móvil y no sé si ahí le carga la plantilla aunque yo creo que sí carga lo que no sé es si desde ahí puede hacer los laboratorios verdad lo puede hacer después de la clase vamos a ver entonces lo que tenemos para la siguiente semana que es la sección 2 aquí están mire las funciones de búsqueda y referencia y el examen de medio curso verdad usted también en esta siguiente semana puede ir avanzando no crea que el laboratorio lo tiene que hacer siempre a la par mía o el día de la clase verdad no puede decir este laboratorio es del día de mañana mañana lo voy a hacer si usted tiene tiempo y se queda trabajando en la plataforma pues entonces usted los puede ir contestando y enviar verdad nos han dicho claramente que no los limitemos a que vayan día con día conforme a la hora de clase usted puede avanzar y siempre verdad conectarse a la hora de la clase para reforzar el tema para resolver cualquier duda o ver pues si el laboratorio lo contestó correctamente o si alguna respuesta tenía mala pues ya aquí verdad usted la la corrige y lo envía de nuevo mire el día de mañana trabajamos con lo que es la función buscar entramos como le dije a las funciones de búsqueda y referencia de nuevo en esta semana tenemos uno dos tres en esta semana siguiente semana únicamente tendríamos los tres laboratorios cortos porque al terminar o sea el próximo día martes tendríamos que estar haciendo el laboratorio de medio curso ese laboratorio creería yo que vamos a ver si me carga mire el examen de medio curso es un examen en donde se resume la primera y la segunda semana verdad en algunas pues son casi las mismas preguntas y este sí es un poquito largo mire tiene 14 preguntas verdad todas de selección múltiple entonces igual verdad ya la otra semana lo estamos resolviendo ahí por el día martes o pues si usted gusta verdad puede resolverlo también este a medida que vayamos avanzando en las clases como le digo nos han dicho que no los limitemos a que trabajen únicamente en la hora de clase a la par de nosotros sino que ustedes tienen toda la libertad de avanzar lo que sí nos permitido es que se queden atrasaditos con los laboratorios verdad eso si no ya la siguiente semana los próximos días nos van a comenzar a escribir en los grupos a recordarles o a mencionarles esta misma información entonces mañana trabajamos la función buscar esta plantilla es la que vamos a descargar y vamos a practicar con los ejercicios para el día jueves tenemos lo que es la función buscar v mire aquí tenemos aquí creería yo que es donde vamos a extraer los datos de la otra hoja de cálculo esta función es un poquito larga verdad y con esta sí vamos a trabajar datos que se traen de otra hoja de cálculo la siguiente que vamos a ver es la función buscar h en esta vamos a trabajar siempre con los datos de la misma hoja de cálculo verdad pero también podemos hacer lo que es en esta vamos a practicar de nuevo fíjense lo que es las referencias absolutas para hacer el arrastre en cuanto esta parte vamos a tener que fijar las referencias a la hora de hacer ese ejercicio y terminaríamos la semana con la función o sea el próximo martes con lo que es la función índice la función índice tiene dos formas de utilizarla una es simple y la otra es con dos o más tablas de datos ¿verdad? Así es que tenemos estas otras funciones para la próxima semana para la sección dos mire esta es la 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 de referencia esta es la función índice de referencia donde puede agregar las dos matrices a la función para que le realice la búsqueda y esta se le llama de matriz en donde va a realizar la búsqueda únicamente en una tabla ¿verdad? Entonces se vienen estos temas muy bonitos y muy prácticos los que vamos a comenzar a trabajar ya a partir del día de mañana ¿verdad? si no hay preguntas dudas comentarios no me queda más que agradecerles ¿verdad? su tiempo su disposición sus comentarios ¿verdad? que aportan mucho a la clase no para que nos salgamos del tema sino que para que conozcamos un poquito más ¿verdad? así es que primero Dios pues nos conectamos el día de mañana siempre a las ocho de la noche y que pasen este día una feliz noche y que tengan un buen descanso ¿verdad? igual si tienen dudas o comentarios pues el día de mañana ¿verdad? este nos los comparten como les digo ¿verdad? vuelvo a decirle yo silencio los micrófonos porque a veces quizás no se han dado cuenta ¿verdad? que lo tienen activo y se está oyendo ahí alguna bulla que no es referente a la clase ni al tema pero en el momento que usted lo quiera activar para preguntarnos algo adelante ¿verdad? o si no igual ¿verdad? en los mensajes solo que esté a media de escribir una fórmula no abro el mensaje pero de lo contrario trato en el momento ¿verdad? de que veo aquí ya la notificación que ha caído un mensaje de leerlo y de compartirlo porque a través de esas dudas y comentarios pues todos los demás que están conectados ¿verdad? aprendemos inclusive hasta yo ¿verdad? porque a veces ya me voy a practicar otro ejercicio para poderles resolver esa duda ¿verdad? muchas gracias Miguel gracias Geraldina Brian también muchas gracias y para todos que pasen una feliz noche que tengan un buen descanso y nos conectamos el día de mañana primero Dios buenas noches don Saúl que él tiene por ahí la cámara activa ¿verdad? por ahí lo estamos viendo hasta mañana feliz noche Selena buenas noches Karen también por ahí en los chats ¿verdad? nos están compartiendo las buenas noches no